Impresionante lo de Naoyi Inawe, señoras y señores. Sencillamente impresionante lo de Inawe. Ha ganado por knockout en el décimo asalto. Ha derrotado a Marlon Tapales, que vino a pelear con el japonés, con el Japanese Monster, con el monstruo impresionante Tapales. Marlon, el filipino, vino a pelear, pero sencillamente Inawe, y uno se queda muchas veces sin palabras, pero Inawe es un talento generacional. Inawe es alguien que está fuera de liga. Inawe es alguien que está tan fuerte que acaba con sus rivales. Acaba de conseguir en este 2023 título unificado en 122 libras. Le ganó temprano en el año, por allá por julio. Le ganó a Fulton, a Steven Fulton, y ahora viene y le gana a Marlon Tapales para tener los cuatro títulos en las 122 libras. Cuando vemos a Inawe, vemos a un campeón, hombre, en cuatro divisiones y dos veces indiscutible. Campeón indiscutible, 118 y 122 libras. Fue una buena pelea. Tapales, como les dije, vino a pelear. Tapales vino a fajarse. Tapales vino a tratar de destronar al hombre en lo que unificaban los dos títulos, pero sencillamente este es un talento generacional. Este es un boxeador que vamos a recordar por mucho tiempo porque él va desgastando a sus rivales, los va golpeando, va ganando, va conquistando. Repito, ha ganado en cuatro divisiones. Lo tumba temprano, sobrevive. Tapales que aguantó y después básicamente lo termina en el décimo porque te va golpeando y Tapales conecta algunos golpes. Fíjense, Tapales logra conectar algunos golpes, pero al final no pudo liquidar porque no le hizo daño ninguno al campeón, ahora unificado, a Naoyinawe. Y este sí, con sus golpes, sí iba haciendo daño. Este sí iba liquidando, sí iba desgastando, sí iba dejando fuera del ring en el sentido de ir golpeándolo, de ir sacándole el alma, el alma, el alma. Eso fue lo que terminó haciendo, lo que estuvo haciendo básicamente Naoyinawe. Conecta muy bien con su mano derecha, la conecta. Él tiene un golpe arriba, así, muy rápido, que te hace mucho daño, que liquida a la gente. Usó, me parece a mí, un poco menos la mano izquierda en esta pelea, pero al final terminó siendo el hombre, terminó siendo el que ganó, terminó siendo el número uno para mí, libra por libra, y de eso vendrá más adelante un video, porque evidentemente la conversación es Crawford o Naoyinawe. Creo que Naoyinawe al unificar en este 2022, en su segunda división, dos peleas y ganarle a dos campeones, creo que Naoyinawe supera a Crawford. Pero repito, eso es tema de otra conversación, ese es tema de otra conversación, de otro video, no de ahora, y terminó liquidando el hombre. Los golpes de Naoyinawe básicamente todos son de poder, los golpes de Naoyinawe son para hacer daño, los golpes de Naoyinawe desgastan, rinden, destruyen, aniquilan a sus rivales. Esa es la verdad con Naoyinawe, no hay otra verdad con este México. Y yo le digo el mexican, pero no, con este Japanese Monster. Qué manera de darle duro a los rivales, qué manera de liquidarlos, qué manera de hacer historia este muchacho. Estamos ante un talento que está construyendo su propia historia. Me recuerda mucho a Manny Pacquiao. Manny Pacquiao fue campeón lineal en ocho divisiones, no creo, porque este ha sido en cuatro. No creo que a Naoyinawe le veo que esté buscando llegar a cuatro, de cuatro a ocho divisiones, pero sí, evidentemente, me recuerda mucho a Manny Pacquiao, sobre todo la manera en que liquida a sus rivales y rivales de nivel. Hay que tener en cuenta que él le ganó a Steven Forto, que tenía dos títulos en julio, y ahora le gana a Tapales, que también tenía dos títulos. No es que esté peleando por pelear, no es que esté entregando las peleas así, que le estén dando rivales, que nada que ver. No, son rivales duros, son rivales campeones, rivales que tienen historia y rivales que han estado ganando recientemente, pero él no entiende de esto. Básicamente, él lo que hace es destruirlo, destruirlo, destruirlo y ganarle. Vaya demostración, vaya demostración de la Oinawe, vaya boxeador que estamos viendo. Creo que podemos disfrutarlo, creo que podemos decir que estamos viendo un talento único, que estamos viendo un boxeador que está haciendo historia y que estamos viendo un talento generacional que está conquistando el mundo del boxeo a base de knockouts, a base de grandes peleas, a base de liquidar a sus rivales. Eso es lo que nos estamos encontrando con Naoya y Nawe. Señoras y señores, toca quitarse el sombrero, reconocer a un grandísimo boxeador que está haciendo historia, que está llevando el nombre de su país y del boxeo de su país, de Japón, bien alto, por lo que está consiguiendo, por lo que está haciendo. Gana por knockout, gana por knockout en el décimo en Japón y va a terminar el año como campeón indiscutible en las 122 libras. Enhorabuena al campeón y para mí, enhorabuena al número uno, libra por libra. Si les gustó el video, por favor, un likecito, suscríbanse. Gracias por estar aquí, Eduardo Martel, el vikingo.